Hola chicos, aquí Carta de Cadena, ya estoy aquí de vuelta con el Overlock, ¿vale? Os estoy mostrando este plano antes de entrar al juego, ¿vale? Para que veáis que, a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Los cambios de la torre ya se ven en el propio menú, ¿vale? Si os acordáis, en el último vídeo ya conseguimos la grúa Y aquí siguen trabajando los esbirros Entonces vamos a darle a continuar Ahí podéis ver la grúa instalada Y, tal y como dije, hoy vamos a ir A Harana, ¿vale? De hecho podéis ver que incluso nos dice La cantidad de objetivos que tenemos en cada zona, ¿vale? Del juego A ver Lo primero es lo primero Necesito recuperar un poquito de ánima Que perdí en el último vídeo Y nada como mi granja de ánima particular Ecológica 100% Muy bien Ahí está, ya me extrañaba a mí que tardase tanto En darme el ánima Y ahora nos deberían abrir las puertas de Harana A ver Che Nos ha salvado Los muchachos han vuelto sanos y salvos Buen trabajo, Lord Pues es raro Pues es raro porque me cargué casi a la mitad de ellos En fin Vamos a quitar la barricada Por un momento Antes solo nos estábamos divirtiendo un rato Sin acritud, ¿eh? Oh, sin acritud ya verás tú De gusto ver a la gente divertirse para variar Están desatados En Rubodia me llaman Archibaldamius Clodoaldo Doroteo III Pero por aquí la gente me conoce como Archie Os reto a decir su nombre Tres veces Hemos pasado mal Los medianos saquearon casi todas las granjas Y todos se presentaron en Harana En mi casa Me eligieron alcalde Tenía bebidas, sí Pero nada de comida para ellos Necesito Caballeros valientes Para recuperar la comida que nos robaron los medianos Su aldea está al este Seguro que la tienen allí Ayúdanos a llenar la tripa Y se te llenarán los bolsillos No sé si me entiendes Sí, sí que te entiendo Entonces quieren que les busque la comida No lo tengo muy claro, ¿eh? No sé si me pagarán lo suficiente Creo que aquí la gente está muy tranquila Y eso no es nunca buena señal Creo que voy a empezar a saquear La aldea Primero voy a abrir esto Porque si no recuerdo mal Este era el que daba el campo de trigo Y había un objeto que estaba viendo que había Me quiere comprar los esbirros ¿Para qué? ¿Eso es una rata? Ah, incluso me ayudan un poquito lanzando alguna que otra flecha Ahí estoy yendo unas cajas Vamos a ver si tienen algo bueno Sí Parece que he acertado Voy a mandar unos cuantos para arriba No, claro Si no tienen el camino Aquí los pocos Vale, perfecto Ya hemos liquidado los medianos que había por aquí Y por ahí estoy viendo la casa de cierto personaje Que conocéis seguro Pero no es esto lo que estaba buscando Lo que me ha llamado la atención Me parece que estaba por aquí Ahí está Esto es lo que me ha llamado la atención Oh, un conjuro Vale, pues voy a poner a salvo el conjuro Y luego me voy a dedicar a saquear la aldea ¿Vale? Voy a hacer que estos dejen el conjuro Y ayuden a girar la rueda Porque si no Nos vamos a estar aquí un rato De hecho Yo podría dejar ahora que se fueran los esbirros Y ellos solitos Ya harán que el conjuro llegue al portal De hecho podéis ver que si miramos al horizonte Vemos ahí una nube oscura Ese es el portal Me voy a esperar aquí Para que veáis que es verdad ¿Vale? No voy a hacer nada Bueno, de hecho Vamos a mirar un poquito los esbirros Veo que van armados con picos De minería Una hoz Un par de cascos Y me parece que no hay ninguno que lleve armadura de pecho De los que tengo aquí Bueno Ya deberían de estar por dejar el hechizo Ahí está Este conjuro ralentizará a los enemigos Y le dará más tiempo para aniquilarlos Y ahora yo voy haciendo lo mío Y ellos solitos Los esbirros Volverán hacia mí Bueno, pues vamos a empezar con el saqueo de la aldea ¿Os parece? A ver También es verdad que ha habido veces Los esbirros se quedan como Medio peces Entonces tengo que O acercarme o hacer algo Para recuperarlos antes Ahí están los esbirros Y ya volvemos a ser diez ¿Vale? Pues empecemos A ver Izquierda o derecha Izquierda o derecha Creo que vamos a empezar por la taberna ¿Vale? Que se pongan hasta arriba de bebida Y ya dentro todo el mundo ¿No me saquean la casa? Que raro Yo recuerdo que sí que podía saquear la casa A ver Ahí está Vamos a empezar también el ataque a los soldeanos El pueblo de Harana ya no te quiere Eso lo arreglo yo enseguida Creo que también me sirve como una granja de ánimas esto Has suprimido a Harana El pueblo te odia oficialmente Y ya no me atacan Porque ya me tienen miedo Venga él también Ya llevamos a veinte aldeanos muertos A ver si somos capaces de llegar a los cien Pronto Yo aquí recolectando ánima Pescadores a lo suyo Ya ni se resisten a mí Casi que pierde un poquito de gracia Si no se resisten No, veo que han encontrado bastante armamento Voy a dejarlos hacer lo suyo Oh, parece que hemos encontrado un nido de ratas Wow Hemos encontrado bastantes cosas aquí Tengo que estar atento porque no quiero soltarme ninguna casa Y que todo el mundo pague el tributo por igual Ahí, que todo el mundo se ponga a trabajar Hay que saquear también esta casa Los saqueos estos parecen poca cosa Pero si vais repitiendolos con el tiempo Acumuláis una cantidad bastante decente de oro Ah, parece que aquí tienen La carnicería está llena de ratas ¿En serio? Los he cargado porque no quería que me mandasen un chuleto Uf Un chuleto, digo Una chuleta de rata ni nada por el estilo Que sigan a lo suyo Luego tengo que ir yo Vale, pues voy a dejar la puerta ahí abierta Para que cuando me apetezca ir para allá ¿Vale? Y a ver que es lo que está pasando en el castillo Ahí, no os olvidéis las ánimas Y fijaos que ya tengo Con la tontería de saquear el pueblo Ya tengo A los esbirros prácticamente equipados del todo ¿Qué bien se lo pasan los esbirros? Ah, hay una fontana de mana por ahí ¿Y qué hace aquí una fontana de mana? Si no recuerdo más Se supone que la casa que hay aquí Esta de aquí Es una de las más rentables del pueblo Pero bueno, ya os digo Hace bastante tiempo que no jugué al Overlord Pero estoy viendo que más o menos me estoy acordando de todo Así que no creo que tenga demasiados problemas Para poder encontrar objetos raros Y cosas así No todo quizá Pero Esta casa aún no ha sido saqueada Aquí también hay otra Yo os digo No hay que dejar nada sin Sin intentar aprovechar Las calabazas Que son nuestros enemigos Vale, ahora la casa Ya casi hemos saqueado el pueblo Nos queda ya poquito Ah, también dan Una Recompensa entre comillas Por haber matado a 10 mujeres Y esta me parece que ya es la última casa Si no me equivoco Sí Perfecto pues Vale, entonces tenemos De objetivos ¿Qué exactamente? Tenemos Descubre más secretos de la mujer misteriosa Investigar la destrucción del castillo Recuperar la comida robada Llévate una querida a la torre Eso me imagino que está relacionado Con lo del castillo Y ya hemos alcanzado el 19% De maldad Un detalle Fijaos En los hombros Del Overlord Cuanto más malvado me vuelva Más van a crecer esos cuernos En los hombros Entonces vamos a echar un vistazo Ahora a ver que hay por aquí Ah, pues le prendo fuego, ¿no? Quedan patrullas de medianos Los hemos visto ir a ese viejo taller Creo que tienen algo es posible Pues le voy a echar un vistazo A ver que hay Igual puedo aprovecharlo Oh, eso me parece que es Un horno de forja Es uno de los fundidores Y esos diablos han capturado esbirros bermejos Para atizar el fuego Que idiotas Deben de estar encerrados en los túneles debajo de Harana Tenemos que apagar el fuego para mover el fundidor Pero para eso necesitamos bermejos Y hay que encontrar la colmena bermeja Vale Toma nota Vale, entonces el total ahora es Buf, se me están acumulando los objetivos Enseguida, ¿eh? Como quien dice Voy a bajar el puente ese de ahí Vale, venga, otro objetivo más Ah, parece que he encontrado Una zona mejor para recuperar Ánimo La única diferencia es que aquí hay un carnero Pero bueno, para lo que ha durado, la verdad ¿Por ahí ha habido uno que se ha ido? Aquí hay una recuperación rápida Ya está Vale, con esto Que cojan esta también Y ese ánimo No sé cómo ha llegado ahí Que alguien la vaya a coger Antes de que desaparezca Vale Con esto más o menos La zona de Harana Ya la tengo desbloqueada Como quería Y es verdad Aquí no tengo punto de teletransporte Para volver a la torre Bueno, pues voy a volver No, de hecho sí Tengo el camino aquí mismo Y nada, pues eso Voy a volver a la torre Y voy a dejarlo aquí Vale, chicos Hemos saqueado la aldea Y La verdad es que ese Melvin Creo que voy a ir primero por él Antes de hacerlo del castillo Sí Creo que primero prefiero acabar con el héroe Pues vamos a la torre A ver si Grazak nos tiene que informar de algo Y si no me comenta nada, pues Ya está A ver Uy, estoy viendo que han colocado aquí A un esbirro ejecutor Ah, ¿veis? Arruina casas Es un título que me he ganado por Saquear toda Harana Es lo que os comentaba en el primer vídeo Si vamos haciendo Ciertas acciones o logros Pues Lograremos títulos que nos va comentando el Juklar Claro que siempre lo podemos mandar a callar Bueno, sí Hoy hemos subido bastante bien El nivel de maldad Hemos recuperado un poquito de oro Que habrá que invertir oro, ¿vale? En la torre Si queremos que quede bastante decente Y me parece que eso va a ser todo por hoy, chicos Id dejando abajo en los comentarios, ¿vale? Que os va apareciendo el juego Id comentando, pues Que os va gustando más o menos Dale like Compartid y suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Encadenados en mi canal